Mauro Víctor, como siempre Mauro Cuervo para la Villa Deportivo. Bueno, importantísimo el apoyo que brinda la MUNI, en este caso para solventar miles de gastos que son ahora para los primeros peces en el Club Esportivo Bolívar. Sí, como venía más o menos nombrando recién, es un empujoncito para arrancar, que al principio de año siempre hace falta arrancar con las mesas de los partidos, hasta que vos le das marcha a todo, y bueno, y comprar elementos, hoy una pelota de básquet sale 30 lucas, así que siempre suma todas estas cosas para arrancar, digamos. Y después una vez que vos ya estás en el año, ya empiezan a aparecer los sponsors y bueno, ya es más fácil, pero suma, suma. Balance muy positivo de la Copa Ciudad Villa Carlos Paz. ¿Crees y pensás que va a ser la primera de muchas? Esperemos que sí, esperemos que sí. Puede haber habido muchos errores o cosas, pero bueno, fue la primera vez, después se pueden ir anexando otros equipos, hacer como invitación a equipo de Córdoba, pero lo que estuvo buenísimo fue el mini básquet, toda la parte de los chicos que se sumaron, la promocional, jugar en la arena, hay muchas cosas positivas, muchas cosas que se sacaron en limpio que fueron positivas, así que obvio que lo vamos a intentar hacer todos los años. En breve comienza el torneo, las expectativas de las mejores, la vara está muy alta, hoy Bolívar es el mejor de todos. ¿Cómo se mantiene eso? Sí, como hablamos la otra vez, hay que seguir trabajando y no relajarse, ¿no? Seguir competir a alto nivel y bueno, si vienen los resultados, vamos a estar contentos y si no, seguir trabajando. Hay que tratar de mantenerse ahí y no perder la categoría, obvio, no estar siempre en la A. Hablando de competencias, ¿dónde va a militar Bolívar este año? Provincial, prefederal, el torneo doméstico, torneo local y qué más. Bueno, la idea es, bueno, el asociativo como siempre, el local y jugar el provincial en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino. Bueno, desde U13 a, y este año vamos a tratar de dar el salto y jugar el de primera también. Para eso sí vamos a necesitar que la gente nos apoye y aprovecho siempre estos lugares para que si aparecen sponsors, gente que quiera colaborar con los clubes, sé que es difícil, pero nada, somos un club que ahora se va a ver en todo el país, en toda la provincia, estamos representando a Carlos Paz en todos lados, así que bueno, podemos pedir, digamos. Así que bueno, si aparecen, bienvenido sea. Aparte, jerarquizaste el cuerpo técnico con la llegada de Pocho Caro. Bueno, es otra de las cosas que yo siempre digo, las inversiones en los clubes son infraestructura y en profesores. Si vos tenés 200 chicos y tenés que tener más profes, y si tenés de los mejores, obvio que los jerarquizás, ¿no? Pero siempre hay que sumar profesores, gente que esté ahí a cargo de los chicos para que ellos aprendan el deporte, ¿no? Mauro, gracias como siempre. Gracias a ustedes por difundir siempre.